Esta Secretaría solicita al Cabildo la omisión de la lectura del acta anterior por tratarse de una sesión solemne y pública. Si están de acuerdo y lo consideran pertinente, sírvanse manifestando y levantando su mano, por favor. Gracias. Esta petición ha sido aceptada por mayoría, por lo tanto, se omite la lectura del acta anterior. 4. Siguiendo con el curso de esta sesión, ruego a la comisión conformada por el ciudadano, por la ciudadana Verónica Sufez de Jugualle, primer regidor y Gloria Vázquez Guerra, tercer regidor, tengan a bien acudir al lugar donde se encuentra la ciudadana Brisa Berber Rodríguez, presidente municipal de Justamán de Tamaulipas, el ingeniero Juan Carlos Meniola Ortiz, representante personal del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, y los acompañen hasta este lugar donde es declarado recinto oficial, para que en esta sesión solemne y pública, el presidente municipal cumpla con la encomienda e informe al pueblo de Justamante, el estado que guarda la administración pública municipal. Esta secretaría declara un receso de 10 minutos o menos, si es necesario, para que la comisión cumpla con su encomienda. Adelante, señor, señoras de la comisión. Con el reconocimiento a nuestra presidenta municipal de Justamante, ciudadana Brisa Berber Rodríguez, al representante del gobernador constitucional de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Guerra, hoy está con nosotros el subretario de vías terrestres y obras públicas del estado, ingeniero Juan Carlos Meniola Ortiz. Se reinicia esta sesión solemne. Siguiendo con el orden del día, llevaremos a cabo honores a nuestros símbolos patrios. J Centersah cuenta la necesitaύist. Jugamos a todos ustedes, ponense en ruster y descogiendo su frente. Atención. Dos. Ya. Se va. Ya. Vifies. Vividu. No me ev Throughout. Atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con el querido respeto, le tomaremos nuestro glorioso Himno Nacional Mexicanos. ¡Gracias! ¡Digital! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Visualizaremos las obras y acciones llevadas a cabo en este tercer periodo presentado por la ciudadana Crisabandre Rodríguez. Bustamante, Tamaulipas, tierra de hombres valientes que han dejado huella en la historia de Tamaulipas, como el general Alberto Carrera Torres, el máximo revolucionario que ha tenido nuestro estado, con sus enormes e imponentes vignagas que abundan por doquier en todo el municipio. Su iglesia de San Miguel Arcángel es sin duda uno de los máximos atractivos para el turismo religioso. Aprovechar estas ventajas, aunado a llevar el progreso a las diversas comunidades, con una atención personalizada y sus constantes recorridos, son uno de los principales objetivos de la presente administración municipal, a cargo de la joven alcaldesa, Brisa Berber Rodríguez. El presente video es un breve resumen de las múltiples obras y acciones del tercer año de gobierno municipal. Nosotros lo solicitamos, la señora presidenta nos autorizó exactamente, no pues nada, pues muchas gracias por el apoyo que les va a servir a los jóvenes para sus eventos cívicos, pues muy agradecido, yo como padre de familia muy contenta y muy agradecida. Es una obra muy importante que pues ya se había solicitado por mucho tiempo atrás, pues agradecer aquí a nuestra presidenta Brisa Berber Rodríguez por esta obra, es una obra que va a beneficiar a los alumnos, maestros, padres de familia, todas las mías en este caso para los eventos cívicos que pues cada lunes, cuando se tenga que realizar pues va a servir, ¿verdad? Estamos muy agradecidos porque nos están terminando una obra que es una obra didáctica, una medida de 6 por 8, con acondicionada, con pintarrón, mesabalcos, abanicos, entonces estamos muy agradecidos con los alcaldíacos que han hecho esa gestión y están por entregar días así culminados. Pues me parece una muy buena opción, un muy buen trabajo, ya que pensamos que necesitamos en esta escuela, en este centro educativo, pues más que nada hay que agradecer ya que se tomó el tiempo de darnos este beneficio. Agradezco el apoyo de la presidenta Brisa Berber Rodríguez. La alcaldesa Brisa Berber Rodríguez siempre ha estado pendiente de las necesidades de sus habitantes, ha autorizado los apoyos para medicamentos a quienes así lo requieren. Se han hecho traslados desde Monterrey, Necosa y otras ciudades hasta nuestra localidad, donde el municipio cubre todos los gastos, así como familiares que han tenido lamentablemente la pérdida de algún ser querido. Asimismo, de gran importancia el apoyo con pipas de agua a las diversas comunidades para abastecer de metal hígido con tres pipas que cubren prácticamente todo el municipio. Desarrollo Rural Como parte del programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar 2024 del Gobierno Federal, cuyo propósito es contribuir a la protección, conservación del suelo, se firmaron convenios con los ejidos del Nuevo Progreso, Camino Vázquez y Las Antonias, Albergas, Magdaleno Aguilar, Felipe Ángeles, Ejido Bustamante, Camino Vázquez y Caracur, para reforestación y aprovechamiento de recursos naturales. Se llevó a cabo la firma de convenios de manera individual para los beneficiarios con plantaciones de lechujilla, en apoyo a su economía familiar y para impulsar el desarrollo rural sustentable de la región. Dentro del programa Fertilizante para el Bienestar del Gobierno Federal, la Presidencia Municipal apoyó a productores de diversas comunidades con transporte para el traslado de toneladas de este producto. La Presidencia Municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas, benefició a productores de los ejidos de este municipio con semilla de maíz de calidad. En el Programa Emergente para Productores Pecuarios, a fin de mitigar los estragos de la sequía 2024, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, se apoyó también a productores por suplemento alimenticio subsidiado. Me apoyaron con el piso firme, pues ya es un mejoramiento para mi vivienda y pues ya vive mejor mi familia. Pues que muchas gracias por el apoyo y pues esperemos que estén siendo apoyados, que de verdad lo necesitamos. Es un placer para mí que la alcaldesa esté aquí con nosotros para agradecerle todos los apoyos, pisos firmes, ahora que estoy con la sequía, tuvimos mucho apoyo de ella, agradecerle a nombre de mi comunidad, de todos mis compañeros. Ella nos ha apoyado muy bien, muy bien, gracias a Dios. Y le damos las gracias a ella, ¿verdad? Porque por el tiempo que nos apoyó y que se iba adelante. Mi cuartito. ¿Cómo se siente? Feliz. Le agradezco mucho, Presidenta. Pues es que yo le pedí un pedido para ponerle el piso a mi cuarto. Entonces me dicen, no, le voy a hacer un cuartito desde arriba hasta abajo. Bueno, muchas gracias. Está trabajando. Catastro municipal. 1.245 pagos de predial, 55 pagos de ZEI, 105 manifiestos, 83 abanúos, entre otros. La Junta Municipal de Reclutamiento reporta a 14 jóvenes inscritos, quienes tramitan su cartilla militar. La Junta Municipal de Reclutamiento se le solicitó a la Presidenta Municipal que nos apoyaba por lo de la sequía y la verdad muy breve. Y bueno, pues atendió la solicitud y nos va a hacer esta olla para captación de agua pluvial que tiene la capacidad de 20.000 metros cúbicos, la cual será de mucho beneficio porque a consecuencia de la sequía con mucho ganado se ha perdido. ¿Y por qué no el día de mañana que no nos alcance el agua suficiente de los potenciales? ¿Por qué no venir a traer aquí? La verdad se le dejó de su trabajo y qué bueno que sigan así atendiendo las solicitudes de todos los seguidos. Se van a hacer aquí una rehabilitación de agua potable de dos pulgales de 195 metros lineales. Aquí aproximadamente tendremos unas 60 personas que están aquí vecinos de la calle Juárez. Los tubos están tapados. Aquí el agua, como que tiene un mineral, se hace sal, porque en la tubería entonces se tapa. Aquí no dura muchos años la tubería y continuamente se está cambiando. A través de la dirección de deportes se ha apoyado con combustible para el traslado de jóvenes y niños a torneos de fútbol a nivel estatal. Se organizaron cuadrangulares varonil y femenil de fútbol y torneos de bola en bola en la cabecera municipal y comunidades equidales donde se les apoyó con premios en efectivo, porterías, dotación de balones, uniformes y redes, así como combustible para traslados a los equipos. A través del programa Aliméntate Bien se han beneficiado a 1.666 gustamantenses. Se han entregado 333.200 platillos al año. Con el programa Comedores Comunitarios se logró beneficiar a un total de 197 personas. Se entregaron 78.000 platillos al año. Estamos de comité de salud. Estamos agradecidos con nuestra alcaldesa y saberles por el apoyo que nos ha brindado porque ahora tenemos como ofrecerles a nuestros abuelitos embarazadas con el desánimo calentito. Entonces, que Dios las siga bendiciendo con esos pensamientos que tiene y esto me agradece desde el corazón. Son 33 aproximadamente. Son 33 abuelitos en embarazos y abuelitos. Se gestionó con nuestra alcaldesa. Ella nos contestó y gracias a Dios que nos contestó con el senador en la primera etapa en la primera etapa de 2024 de despensa del programa Voluntad de Ayudar a las Familias se otorgaron 1.311 dotaciones para población vulnerable. A través del programa Voluntad de Ayudar a las Familias en los primeros mil días de vida se entregaron 1.349 dotaciones. En la segunda entrega de 2024 de despensa del programa Voluntad de Ayudar a las Familias se otorgó a los gustamantenses un total de 1.354 dotaciones. Lazos de Esperanza primera entrega 2024 Respecto a pañales para adultos mayores y personas con discapacidad del programa Lazos de Esperanza se beneficiaron un total de 28 personas en los diferentes ejidos del municipio de Gustamante Tamaulipas. 17 personas beneficiadas con la cirugía de Catarantas. Obras públicas Rehabilitación de pavimentación de la calle Hidalgo y del camino dirigido el aguacate a entroque con la carretera Capulín-Bustamante Agradecimiento a la cabeza Brisa Belverdo López Agradecemos por la calle principal que estaba muy deteriorada y ahorita por la cabeza a Brisa Belverda que ya está quedando para beneficio de toda la comunidad pues sí que si no ha traído bastante como es que somos aquí un criterio de nuestras casas para empezar las camionetas los pozos o sea si estaba muy deteriorada pues que estaba muy deteriorada la calle en muchos baches este y más que todo se está beneficiando aquí a los conmigos tenemos un poquito más de 17 metros cuadrados como así pues tenemos una parte dependiente que si fuera carpeta pues se nos sacaba más rápido y por esto nos va a faltar más es una buena decisión que tomó la presidenta municipal le agradecemos a la señora brisa a la presidenta municipal por todo el apoyo que nos ha ayudado a nosotros en esta capilla aquí la remodelación completa el pampanario el techo nuevo porque ya se nos estaba mucho la remodelación del túnel donde está la historia de este vida no tenemos como agradecerle las palabras y ojalá Dios la bendiga a ella y a toda su familia ayudándonos a todo lo que le hemos pedido porque todo lo que le hemos solicitado era de nos ayudarnos la comunidad despedido Felipe Ángeles le agradece a nuestra joven alcaldesa la ampliación que se nos ha hecho a esta cancha que beneficia a deportistas aquí se hacen todo tipo de eventos es nuestro agradecimiento y pues deseamos que sigamos triunfando ellas lo han dicho quieren mucho a esta comunidad de Felipe Ángeles les da mucho beneficio para los pacientes aquí por supuesto se han realizado muchas eventos han trabajado no nada más aquí en el ambiente sino en el sitio han hecho obras aquí la obra que se está realizando es el empedrado de una calle para conducir el agua al fin que más antes pues se iba hacia abajo y podía causar daño y ya hoy la intención es encauzarla hacia para uso de los abrimaderos y para los plantas gracias a nuestra alcaldesa que nos apoyó y nos sigue apoyando para la terminación de esta importante obra para la comunidad de Felipe Ángeles se construyó se construyó un comedor público en el ejido Plutarco Elías Calles rehabilitación de la red de alumbrado público en diversas localidades etapa 2 ejido Las Albercas San Antonio de Pablo San Nicolás El Macuate Joya de Herrera Las Antonias y San Miguel de Waldo rehabilitación de la red de alumbrado público en diversas localidades etapa 3 ejido Llano y Anexas congregación Los Tanques congregación La Cardoncita ejido Plutarco Villas Calles Magdalena Aguilar La Verdolaga y congregación San Francisco Nos ha beneficiado con el alumbrado público Hoy quiero aprovechar para darle las gracias a nuestra alcaldesa Orisa Berber y a su esposo que ellos también como esposos son muy importantes en todas estas gestiones entonces con el alumbrado público tanto Verdolaga como Magdalena Aguilar La gente está muy contenta porque aquí estamos muy alejados de lo que es las ciudades más cercanas y entonces todo eso de la alumbrado nos beneficia mucho nos sentimos más ajustos más bien con el alumbrado ¿Qué tanto les afectaba antes de que tuvieran este alumbrado? No nos afectaba bastante porque ya no más nos conocía y ya no había gente en la calle La Sindicatura trabaja en coordinación con la Guardia Estatal en Mostamante quienes implementan operativos de vigilancia diurnos y nocturnos de manera aleatoria en los diferentes ejidos que conforman el municipio manteniendo la tranquilidad y la paz de los habitantes si es una moderación humana creo que está faltando un paciente para las mujeres los sanitarios y todo perfecto porque hace falta hacer este recuso y las instalaciones muy bien adoptadas a las placeras y lo así es para una para uso para la sociedad pero no no sé le damos todas las sinceras gracias por este apoyo la obligación es y seguirá siendo atender y dar solución a los problemas la representación de la Sindicatura Municipal recae en el síndico municipal es por ello que su responsabilidad es cumplir y hacer cumplir las leyes reglamentos y demás disposiciones establecidas un reconocimiento y agradecimiento profundo al gobernador Américo Villarreal Anaya así como su distinguida esposa la doctora María de Villarreal por todos los beneficios entregados al municipio así como los diputados federales y locales con esta y muchas acciones sobre todo el acercamiento con la gente para escuchar y resolver sus necesidades la alcaldesa Brisa Berber Rodríguez cumple en todos estos tres años de administración municipal con el pueblo de Bustamante tercer informe de gobierno Bustamante Tamaunimas alcaldesa Brisa Berber Rodríguez a lo establecido en el punto número 7 del orden del día a continuación la ciudadana Misa Berber Rodríguez hace entrega del documento al dos Mendióla Bustiz para que a través de su persona sea entregado al doctor Américo Villarreal Anaya gobernador constitucional del estado de Tamaulipas donde consta de las obras y acciones realizadas en este tercer informe de gobierno municipal municipal de la misma de la misma manera se hace entrega de dicho documento al síndico municipal Everardo Mendoza Mendoza continuando con el punto número 8 la ciudadana Brisa Berber Rodríguez presidente municipal constitucional hará uso de la palabra en este recinto oficial para dirigir su mensaje muy buenas tardes a todos es un honor para mí estar aquí hoy para rendir mi tercer informe de gobierno al frente de este de mi querido Bustamante este momento no es sólo representa el cumplimiento de un mandato establecido por la ley sino también por una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y reafirmar nuestro compromiso con el futuro de nuestro municipio desde que asumí y económico que reduzca la desigualdad y garantice un futuro lleno de oportunidades para cada uno de ustedes hoy me complace presentar los resultados de estos tres años de trabajo arduo y compromiso agradezco profundamente la presencia del ingeniero Juan Carlos Mendión Lauriz subsecretario de vías terrestres de obras públicas del estado representante personal del doctor Américo Villarreal Anaya gobernador del estado de Tamaulipas muchas gracias aplausos 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 no puedo dejar de expresar mi sincero agradecimiento a los expresidentes municipales que hoy nos acompañan muchas gracias aplausos aplausos su presencia es un testimonio de valor de la unidad y colaboración entre entre quienes hemos servido a esta comunidad también agradezco a todos los servidores públicos municipales representantes de los sectores productivos agricultores ganaderos comerciantes comisariados y delegados de girales deportistas y cada uno de ustedes que han hecho posible avanzar hacia un mejor Bustamante muchas gracias aplausos 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 durante estos tres años hemos demostrado que con esfuerzo y dedicación podemos transformar nuestras aspiraciones en realidades concretas la colaboración entre los tres niveles de gobierno así como la sensibilidad de las distintas dependencias del gobierno federal y estatal han sido cruciales para lograr una inversión histórica y mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio quiero reconocer y agradecer de manera especial a mi familia a quienes han sido el pilar y apoyo incondicional durante este viaje a mi madre Marisela Rodríguez González le debo un agradecimiento eterno por su amor y apoyo constante gracias aplausos gracias a Dios por permitirme seguir compartiendo con ella la dicha de su presencia en mi vida a mi padre que no pudo estar por su respaldo firme y a mi hermano por su amor y enseñanza aplausos 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 gracias por tu dedicación y compromiso con la comunidad han sido ejemplares un agradecimiento especial va también para mis hijos Kylie Marisela Edison Watley y Jesús Adrián su comprensión paciencia y amor han sido fundamentales para para mantenerme firma y enfocada en mi labor cada uno de ellos ha aportado su apoyo incondicional y su amor infiebrantable lo cual valoro profundamente sin el respaldo y la fortaleza de mi familia no habría sido posible enfrentar los retos y cumplir con los compromisos asumidos asumidos a todos ellos mi más sencillo agradecimiento y amor a todos los que conformamos esta administración municipal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro les agradezco la pluralidad ideológica asegurando que nuestra gestión sea de todos y para todos al gobernador del estado el doctor américo villarreal anaya le agradezco sinceramente por su apoyo por las políticas públicas que han beneficiado directamente a nuestra gente agradezco también al gobierno federal encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador por su compromiso con el desarrollo de los municipios rurales como el nuestro agradezco a los compañeros presidentes municipales que han estado con nosotros a los medios de comunicación por su trabajo en equipo y unidad y por supuesto a mi equipo de trabajo cuyos miembros que se entregan con pasión cada día para cumplir sus funciones amigas y amigos estamos construyendo un futuro más próspero justo igualatorio y participativo cada día daremos lo mejor de nosotros para cumplir con nuestros compromisos este es solo el primer gran paso no esperen mucho más nuestros hijos nuestros padres nuestros adultos mayores la juventud las mujeres y los hombres de los amantes son la riqueza más grande de este pueblo que nos han visto crecer y a lo cual le debemos nuestro respeto y afecto con su ayuda Bustamante seguirá avanzando muchas gracias por su confianza su apoyo y su amistad que Dios los bendiga gracias y que vivan nuestros valores de unidad progreso en Bustamante muchas gracias ciudadana presidente municipal de Bustamante grisa verdes rodríguez muy estimadas estimados integrantes del honorable cabildo señoras señores servidores públicos de este republicano ayuntamiento de los gobiernos federal y estatal legisladores legisladoras locales y federales presidenta municipal electa ciudadanos presidentes municipales que nos honran con su presencia muy distinguidas distinguidos invitados señoras señores es un gusto acompañarlos y atestiguar este acto solemne en el que la presidenta municipal de Bustamante entrega a la ciudadanía el tercer informe del estado que guarda la administración pública a su cargo en el que da cuenta de acciones obras y logros que han resultado del esfuerzo común de todas y todos ustedes realizado a lo largo de su gestión y con ello dan cumplimiento a lo que establece el artículo 49 en sus fracciones 13 y 39 del código municipal vigente por lo que quiero dejar constancia en primer lugar que soy portador del reconocimiento sincero por la entrega de la presidencia municipal y que junto a sus colaboradores han cumplido su encargo desde una administración atenta a las responsabilidades que les marca la ley congruente con la convicción humanista de servir verdaderamente al pueblo y empeñados en lograr una transformación positiva para dejar un mejor municipio con más bienestar con más justicia y decidido a lograr una prosperidad compartida en el futuro inmediato amigas y amigos este municipio como Tamaulipas y México viven momentos históricos efectivamente concluyen ciclos pero también está más firme que nunca la posibilidad de un nuevo comienzo en condiciones especialmente favorables en todos los sentidos a nivel nacional acabamos de atestiguar junto a la nación el balance de la obra humanista y transformadora que entrega al pueblo de México en su sexto y último informe el mejor presidente que ha tenido este país el licenciado Andrés Manuel López Obrador el alcance de su gestión tiene expresiones muy concretas en este municipio y en todo Tamaulipas su modelo de economía moral de fuerte contenido social ha recuperado el ritmo de crecimiento el aumento salarial no tiene precedentes en los últimos 100 años tenemos récord de inversión extranjera directa y en puestos de trabajo generados las reservas internacionales del Banco de México en su nivel más alto el peso es una de las monedas más firmes del mundo sin aumentar impuestos el gobierno federal tiene mayores ingresos y por encima de todo esto las familias han podido acceder a mejores condiciones de vida la inversión pública en programas de bienestar llega al 87% de los hogares mexicanos solo en Tamaulipas la derrama económica anual de este 2024 supera los 18 mil 800 millones de pesos para alcanzar a lo largo del sexenio 66 mil 200 millones de pesos y esto llega de forma directa a las y los beneficiarios a través de los bancos de bienestar sin coyotaje sin intermediarios sin desvíos ni pérdidas en el camino como era antes por todo esto y desde aquí reiteramos al presidente gratitud afecto y el compromiso expreso de todas y todos nosotros de seguir construyendo sobre su legado las siguientes etapas de la cuarta transformación gracias a él a su resistencia a su amor a la patria y a la monumental obra moral con la que sentó las bases de la regeneración de nuestra vida pública México refrendó su deseo de seguir por el mismo camino y estamos a días para que la primera mujer mexicana asuma en 200 años de vida independiente la presidencia de la república y además que esa mujer tiene las mejores cartas credenciales académicas de preparación y experiencia y sobre todo tiene como promesa y garantía el perfil humano que ha acreditado ya la doctora Claudia Cheilman Fardo quien ha llegado de quien ha llenado de expectativas y optimismo el futuro de México y de Tamaulipas aquí mismo en el proceso local electoral las y los electores de este municipio decidieron democráticamente a quien entregarle la conducción del municipio por los siguientes tres años por lo que celebro la presencia por lo que celebro la presencia de la presidenta municipal electa Marisela Rodríguez González a quien reiteramos nuestra convicción de que la nueva etapa que habrá de arrancar en los próximos días al frente de este gobierno municipal traerá resultados y será de mucha colaboración entre los distintos órdenes de gobierno mucho éxito presidenta Marcela pero eso no es todo el devenir positivo que vive y respira en este acto incluye también el hecho de que a nivel estatal desde que llegó la transformación con el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya Tamaulipas convirtió la esperanza en capacidad de cambio de unidad de entendimiento durante la presente administración el gobierno del estado ha destinado una inversión total de 62 millones de pesos en donde se contempla una inversión de 36.2 millones de pesos referentes a programas que impulsan el bienestar de la sociedad y una inversión de 25.8 millones de pesos en obra pública ahora las y los tamaulipecos cuentan con más herramientas más capacidades institucionales para vencer viejos obstáculos y prácticas arcaicas y con ello profundizar nuestra transformación en la nueva etapa política que inicia en nuestro estado con un ejecutivo de tiempo completo íntegro entregado a llevar a la práctica de todos los días la visión del humanismo mexicano y próximamente con un congreso local que habrá de fortalecer la representación verdadera del pueblo de Tamaulipas en este marco las y los presidentes municipales de este y todos los municipios de Tamaulipas viven y conviven hoy en un renovado marco de colaboración y respeto respeto sin regateo el respeto que es civilidad política y un ejemplo incuestionable de servicio al pueblo y de humanismo ciudadana presidenta municipal amigas amigos estamos frente a un momento en el que la renovación de la esperanza nos vuelve a dotar de grandes perspectivas de futuro por eso el exhorto es a fortalecer la unidad a asumir nuestras responsabilidades cívicas y como tamaulipecos a entregar nuestra máxima disposición para hacer realidad un valor al que nos ha convocado permanentemente el gobernador a ser y a crecer como una verdadera sociedad colaborativa en este sentido así como soy portador de la felicitación de nuestro amigo el gobernador de tamaulipas por motivo de este tercer informe soy también portador del mensaje a través del cual les reitera a ustedes el apoyo total a la próxima gestión municipal que estoy absolutamente seguro será exitosa y de grandes realizaciones en favor de las y los habitantes de este gran municipio de Bustamante gracias por su atención ha sido un honor participar con ustedes en este acto tan importante que Dios los bendiga a continuación para concluir con el punto número 10 del orden del día esta secretaría hace constar que los trabajos de la presente sesión solemne y pública de honorable cabildo del municipio de Bustamante de Tamaulipas se desarrollaron conforme a la ley y que fueron justos y perfectos gracias señora presidenta municipal gracias ingeniero Juan Carlos Mendióla Ortiz señores regidores y síndico municipal gracias por su asistencia y su participación a continuación me permito clausurar el presente sesión con la cual les pido ponerse de pie siendo las 4 de la tarde con 37 minutos de este mismo día se declara formalmente clausurada la sesión firmando la presente en los miembros de este cabildo muchas gracias muchas gracias muchas gracias medio al cierre de este evento se está llevando la entrega del reconocimiento reconocimiento que a la letra dice el heroico ayuntamiento de Bustamante de Tamaulipas la ciudad de Risa Perpé Rodríguez presidenta municipal otorga el presente reconocimiento en el ámbito de su competencia por habernos favorecido por acciones de seguridad de beneficio de los habitantes de este municipio este reconocimiento al secretario de seguridad pública del estado de Tamaulipas ciudadano Sergio Hernando Chávez de Aracía y será en este momento en que pidamos a su representante director de operaciones de la guardia estatal José Facundo Pacheco Chablé que pase a este escenario para que reciba este reconocimiento que así llevará al secretario de seguridad pública del estado de Tamaulipas junto con el aplauso de todos ustedes señoras y señores obras y acciones en este último periodo de la administración 20 24 así concluimos con este reconocimiento con este fuerte aplauso a nuestras autoridades municipales a nuestro representante del gobernador de Tamaulipas subsecretario de vías terrestres de obras públicas del estado de ingeniero Juan Carlos Vendiora Ortiz muchas gracias a todos ustedes tercer informe del gobierno municipal vamos a la toma de gráficas solicitamos por ahí participar en la toma de imágenes con este ayuntamiento junto con nuestra presidenta municipal Brisa Bernardo Rodríguez el representante del gobernador del gobernador del gobernador de la toma de la toma